Esperemos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas la he estado escribiendo Habitará nuestro corazón Las tristezas, dolor y problema En tus manos las puse, señor Hoy queremos gozarte esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Dame, señor Bendición de lo alto Dame, señor De tu Espíritu Santo Es que pienso olvidarme de todo Lo que estoy en lo espiritual Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Nos unimos para recibirte Bienvenida Donde tú eres El invitado de honor Bendición de tu Espíritu Santo Es que pienso olvidar de tu Espíritu Santo Es que pienso olvidarme de todo Lo que estorbe en lo espiritual Hoy queremos gozar Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Bendición de tu Espíritu Santo 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 Bendición de tu Espíritu Santo